México, Notimex. Guión el Observatorio de Dinámica Solar. So, por sus siglas en inglés, dio a conocer un video donde se observa una pequeña erupción solar, el pasado 13 de agosto. Las imágenes del FIME fueron capturadas con luz ultravioleta extrema, un tipo de luz invisible para nuestros ojos, detalló el SDO, de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés. Erupción de Almohadilla Plasma, partículas a alta temperatura, en superficie de la Almohadilla Sol en agosto 13, detectada usando el canal V del Observatorio de Dinámica Solar de Almohadilla NASA. La altura Q logra esta pequeña erupción es varias veces el diámetro de la Tierra. Este primer plano del Sol, el cual contiene 99.8% de la masa del Sistema Solar, muestra una pequeña erupción de partículas cargadas que se elevan y se retuercen antes de volver a caer en el astro rey. Este tipo de eventos son difíciles de ver a simple vista, excepto cuando ocurren a lo largo del borde del Sol, también conocido como la extremidad. En su apogeo, el plasma se eleva varias veces el diámetro de la Tierra. De manera reciente, un grupo de científicos del SDO generó mediante modelos computacionales, una vista del campo magnético del Sol. Esto permite a los encargados de observar el astro rey, monitorear de mejor forma las regiones activas y comprender cómo el material solar circula alrededor de la superficie de la estrella. ¡Suscríbete al canal!